Mi mamada fallece en 2020 A mi me hablan De la clínica para avisarme Que ella falleció a las 3 de la mañana Pues es una mamada, pero a las 3 2.50 y tanto me marcan y me dicen Ese pedo Pero ya después, antes Minutos antes de que me hablaran Estamos en un Porsche Jugando videojuegos Mi cuñado y yo, porque estamos haciendo un tiempo Que yo no quería dejar a mi papá solo Por si se volvió a llamar, yo no sabía que iba a pasar Y ya después me dice Este Me dice, oye, se levantó tu papá Y yo le quedé al baño Acaba de cerrar la puerta al baño Y yo donde me quiero asomar, si entra en la puerta Escucho el ronquido de mi papá, mi jefe ronca Como lancha deportiva Mi jefe ni de peda Se acaba de pasar Alguien al baño Y yo vi donde se hizo la puerta Y se atranco Minutos después pasa eso De que me marcan No, como dos horas después Pasan eso de que me marcan Y después cuando yo voy a reconocimiento El cuerpo de mi mamá Me dan la hoja Y en la hoja ya marca la hora exacta La defunción Y fue exacta Ah, porque yo me acuerdo que le envié un Whatsapp a mi hermana Y me dije, acaban de asustar Pero todavía jugando O sea, me acaban de asustar Tu esposo O sea, mi cuñado le dijo Que esto y esto Y no es mi papá Mi papá está roncando Y mi papá no se levanta Y ahí tenías la hora Y era exactamente Ya cuando yo checo la hora De la felicidad De mi mamá Fue cuando pasa eso Y es muy común que dicen Que cuando pierdes un ser querido Se manifiesta En el último lugar Donde estaba Y si pasaban cosas así como Todavía no dormí obviamente Y mi hermana luego prende una veladora Cerrada la casa La veladora en chinga Como si estuviera venteando Y eso no tiene Normal O sea, las veladoras hacen eso Se mueven Traen mucha como vibración Yo después Checando así chingados en internet Las ondas cerebrales se quedan O sea, en la casa donde está Donde fallece Se tuve manas ondas Y eso no es como que fallece Y se desaparece No, físicamente deben de estar ahí todavía Y no sé por cuánto tiempo Ni cómo se expresen Pero sí Pues sí es fecha Es fecha que se siente Yo siento al menos A lo mejor yo más Ganas mías de sentirlas Pero sí siempre siento especial Cuando voy a casa de mi mamá